Un beso más Un beso como adiós, como señal de paz Un beso como impulso para continuar Un beso más, un beso como despedida Un beso, un beso es poco y a la vez bastante Un beso puede ser mi sal, mi talismán Mi escudo, mi herramienta, mi velocidad Nada más Anda, dame un beso más Y yo me llevaré Anda, no te hagas robar No se me van perder Anda, decidete Un beso más Un beso de verdad Un beso más, uno más Un beso más y ya ¡Qué rico! ¡Ay, nada! Un beso más Un beso de verdad ¡Sabroso! Un beso más, uno más Un beso más y ya ¡Gracias por ver!